Bueno, tenemos aquí a una grandísima, pequeña, pero muy grande atleta. Se llama Carmen Collado. Hola, buenos días. Hola. ¿Y me vas a decir tú el por qué te estoy entrevistando yo a ti y qué es lo que has conseguido? Que me han dicho, me han chivado que has conseguido algo muy grande por ahí y que prometen mucho. ¿Qué has conseguido? Pues soy subcampeona autonómica de 3 kilómetros marcha en ruta, subcampeona provincial de 500 metros lisos y ahora en la carrera he conseguido el primer puesto. El primer puesto de esta carrera de la Universidad de Valencia del circuito, ¿no? Sí. ¿Y cómo quedas tenga la Pagos? Tercera clasificada. O sea, que te estás acostumbrado al podio ahí a lo grande o qué? Sí. ¿Qué sientes ahí cuando te subes ahí al podio y te ve todo el mundo y te aplauden y te dicen? Pues mucha alegría, mucha emoción. ¿Empezaste hace mucho con esto de correr o llevas poco o vienes de alguna escuela? Cuéntanos, ¿cómo empezaste? Pues llevo un año en el Valencia Terremar, desde el año pasado, con este hago dos y, bueno, poquito, sí. Poquito, pero de mucha calidad. Sí. Sí, sonríe, en el Valencia Terremar, o sea, que eres de esa multitud de chavales y chavalas que llenáis las pistas, que da gusto veros a todos correr. ¿Te lo pasas bien entrenando o qué? Sí, mucho. Muy bien, ¿y tu especialidad, la marcha atlética o tocas alguna otra especialidad también? El 500 y la marcha, sí, en general, sí. ¿Y tenemos algún objetivo pensado para este año? ¿Quieres conseguir algo? ¿Cuál sería, vamos a ver, cuál sería tu mayor sueño? Vamos a decir, ¿cuál sería el mayor sueño de una gran, pequeña estrella? Pues conseguir para el año que viene meterme en el nacional de marcha y, no sé, a lo mejor quedar entre, a lo mejor en pódium, no sé, en las cinco primeras, sí. ¿Y lo que más te gustaría en tu vida, para siempre, qué sería? Pues llegar a ser un atleta profesional y que me conociera la gente. Pues ahora, como todo no va a ser atletismo, vamos a ver, ¿tu plato favorito, Carmen? La sopa. La sopa de fideos, sin más. Sí. ¿Tu color favorito? El amarillo. ¿Playa o montaña? Playa. Muy bien, pues nada, habéis conocido un poquito más de cerca a una de las, quizá, futuras estrellas, ojalá. De momento, grandes resultados para Carmen Collado. Hasta ahora.